¡Vamos a I-Harking! ¡El Aguente! Y bueno, ha llegado el momento más esperado por los fans de Abril Pels El momento en que nos conectamos hasta Múnich, Alemania Precisamente con nuestra compañera Abril Para ver qué nos preparó para esta semana Acompáñanos a recorrer hermosos lugares A disfrutar de sus tradiciones y su gente Entrevistando personas sobresalientes Y que ponen en alto el nombre de su país Todo esto de la mano de su conductora consentida Abril Pels, por el mundo Desde el corazón de Múnich, en Alemania ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mi querido público de México? El día de hoy le quiero dedicar mi programa en especial A toda la gente linda de CONAPE Y también a toda la gente linda de Yala, Morelos Y en especial al señor Antonio Domínguez Aragó ¡Gracias a México! ¡Muchas gracias a México! Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del canal 22? El día de hoy nos encontramos grabando desde el carnaval de Munch en 2014 Y espero que les guste con todo mi amor y cariño para ustedes Nos encontramos con la sensación del mercado virtual y en mar Como ya lo presentamos el año pasado Y espero que les guste mucho ¡Muchas gracias! ¡Guten, mouxe mi nombre, captura ab tensioni de Mar cajamС Es Terry Pelz Sie! Jumps aquí con el Texas porque del YouTube Prime 2 ¿Qué son lo conocen? Yo soy Annemarie de Nueva 32 No. ¿El slowbean, bor nacido. ¡Fátel, señor! Ya! ні даже ya un lugar de City Pero ya casi 30 años Rio ja... Chile ¿ cliffonia au Teraz位Butch? Desde 30 años Y West Side 30 años De West Side 30 Ya Did dim electricity El爱 Exgen fucking Es que tenemos aquí ¿Qué es aquí ici Friends? De esta noche Lo importante ¿eni tiene que ser ! Ella es una vendedora de britzel aquí en el Virtualienmark y por eso ella trae un vestido en este año de rojo y sus aretes son como un britzel, es un pan tradicional aquí de Bayan. Esta es una tradición de ya hace muchos años que las vendedoras del Virtualienmark se vistan con trajes típicos de los cuales ellas venden, ya pueden ser verduras, frutas o dulces o carne y den un show en fechas de carnaval porque la gente pensaba que tenían un marcar y una forma de demostrar su alegría y su buen humor fue bailando y es por eso que esta es una tradición de más de 50 años. y que es que ya se venden 50 años. Y yo le agradezco a todos los mexicanos y muchas gracias por que ustedes aquí están. Es es hermoso. Hasta luego. Y como ven, aquí seguimos de fiesta con la gente maravillosa. ¡Bienvenido! ¡Hola, guapas! ¿Cómo se siente aquí en el carnaval? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Lorenz. Lorenz, ¿al vez viste hoy te reclamar? Ariel, con el padre y Ursula. Hola, Ursula. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya vi quién les lo dijo hoy, Tejía? Muy feliz. Muy feliz, muy feliz. ¡Hola, chaval! ¡Esta es la guapa Venus, Venus! ¡Vinere! Es un buen momento, y es genial aquí en Munic. Y espero que todas las personas en México tengan un buen momento, también. ¡Gracias! 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 ¡¡Sí! ¡Oh, mi cabrón! ¡Oh, sí! ¡Que cabrón! ¡Ah, mi amor! ¡Ajá, sí! ¡Ah, sí! ¡Viva México! ¡Mi madre! ¡El padre! ¡En el resto del mundo! ¡Suscríbete! Que él ofrece a todos sus invitados esta tarde en el Carnaval de München 2014 Y por ejemplo podemos ver que está preparando un chorizo criollo, morcilla criolla, argentina steak ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy cocinando carne argentina, entrecote, chorizo criollo, morcilla criolla, empanada y mucho vino ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Desde a qué hora se empezaron a cocinar? Empezamos desde la noche a las 10 de la noche ¿Empezaron a vender también? No, a vender esta mañana a las 8 ¿Cómo que se filma la deuda para la arena? Mi nombre es Miguel Miguel, muchas gracias ¡Muchas gracias! Por hoy es todo, pero la próxima semana tenemos más de Abril Pets Abril Pets Y es la corresponsal de Larguente en Alemania ¡La vemos la próxima semana! Desde Alemania para el mundo Y para cerrar con broche de oro Pues esta ocasión les ofrezco una serie de poemas de mi autoría Aprovechando pues que se acerca este clima del Día del Amor y la Amistad Pues vamos a ver poemas de Una Noche Bohemia Y vamos a presentar ahora amigos Presentes y redes sociales A la poeta, la hermosa poeta Melina Torres Nos va a regalar dos, tres poemas de su poemario Momentos Atrapados Meli por favor, pásale ¿Qué tal? Muy buenas noches Sean bienvenidos todos Qué bonito estar celebrando el amor y la amistad Así que Que en vez de ser un día Sea un fin de semana completo Y que todos tengamos un motivo para celebrar Pues voy a iniciar con esto Que se titula Solo un beso Solo un beso Y mi espíritu ha despertado Solo un beso Y mi alma se ha enamorado Solo un beso Y quedan mis secretos convertidos en sabores Solo un beso Y mi amor ahora es El juego que quiero Una y otra vez Solo un beso Y mi sonrisa es la misma Como hoy Como ayer Solo un beso Y todo mi día Está destellando Solo un beso Y está en mí tu espíritu Por siempre guardado Ajustando el corazón A ese reloj Ahora que te tengo a mi lado Puedo sonreír A ver el pasado He aprendido A ver la vida Como tú Porque al voltear atrás Te encuentras tú Eras una creación En mi mente Y hasta el día Que te conocí Esperé Ahora veo A mi pasado Diferente Pues me hizo Quien ahora ves ¿Qué puedo decir De mi futuro esta vez? Si eres eje De mi proyecto De vida Pienso en ti Y me embarga La alegría La compatible Compañía Que tanto anhele Me agrada Conocerte En este mundo Me hechiza Junto a ti Cada minuto Tu dulce amor Es invisible Yugo Que ajusta Mi corazón A ese reloj Mutuo Abuso De ese espacio Nuestro Reservado Satisfaciéndome Cada día De enamorarte Y entre danzas Y de caricias Y un susurro Apasionado Es que nuevamente Me fascina Amarte Ahora si les tocaron Diferentes ¿Verdad? Creo que ya se habían aprendido Y que siempre le dije Yo quiero un beso Pues yo también Pero pues cada quien Con su cada cual Ay, ni me digas Que me regreso Yo también Quiero un beso Ok He venido a decirte Que te amo Este es El último poema De esta noche He venido a decirte Que te amo He decidido amarte Hoy Y siempre Hoy es el comienzo De mi libertad Pues sé que tú has sido A quien me esperé Con ansiedad He venido a decirte Que te amo Antes de conocerte Ya te amaba Te confundí Con otros rostros Con otras caras Pero mi sabio corazón Reconoció tu alma He venido a decirte Que te amo Cada noche de soledad Por ti receaba No sabía tu nombre No conocía tu cara Pero la posibilidad De conocerte Aumentó mi esperanza He venido a decirte Que te amo Mi presente sin ti Ya no sería nada Cada gota de vida Sonría acompañada Nuestros sueños Y anhelos Juntos danzan He venido a decirte Que te amo Decidí enamorarte Con palabras al alba Un ofrenda de besos Para ti en la madrugada Regalarte las tardes Con caricias sagradas He venido A decirte Que te amo Decidí amarte A ti Y a nadie más Solo vengo Ofrecerte una nueva alianza ¿Quieres ser por siempre El amor de mi alma? Muchísimas gracias Y pues espero que sigan disfrutando esta noche Aquí en directo Desde la traba Amigos seguimos en Monterreal Restaurante Y como pueden ver Estamos en una De las cabañas Donde es un área privada Precisamente del restaurante Porque también se pueden llevar a cabo Eventos particulares En este lugar Y bueno pues Nos vamos a ir a un breve corte Y regresamos con más Esto es tu programa El Arguende Ok mi gente linda de México Les mando muchos saludos A mis amigos del programa El Arguende Que pronto nos vamos a ver por allá Desde Alemania Y nos vemos pronto Chao Mundo Torero Presenta dos grandes corridas de toros Festejos charlotaurinos De Villa de Álvarez Dos mil veintitrés Martes catorce de febrero A las cinco de la tarde En La Petatera Gran corrida charlotaurina El mejor torero del mundo Andrés Rocarrey José Mauricio Y Diego San Román Con toros de San Pablo Martes veintiuno de febrero A las cinco de la tarde Gran corrida internacional La máxima figura del rejoneo Diego Ventura Leo Valadez Y Arturo Gilio Con dos toros de marrón Y cuatro de boquilla del Carmen Venta de boletos Boletea.com Kiosco Presidencia Municipal Y Estacionamiento Zaragoza de Corima Buenos amigos Les habla Jerry Rivas Del Gran Combo de Puerto Rico Y quiero llevar por este medio De Tele Arguende Un saludo bien chévere Canal 22 Sigan con la salsa ahí Sabroso Gracias